3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros lo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos y sol en el programa de hoy escucharemos componentes del canjur en el canon budista tibetano sutras mayana literalmente significa gran vehículo un movimiento que se desarrolló alrededor del año 100 después de cristo aproximadamente 400 años después del fallecimiento del buda el movimiento se basó en un conjunto de sutras que ahora se conocen como sutras mayana los sutras mayana cubren una amplia gama de contenido pero existe una diferencia clave entre los sutras mayana y los sutras anteriores y es la distinción mayana entre budeidad y camino de arat budeidad la budeidad representa el estado iluminado del buda que es superior al de sus discípulos que alcanzaron el nivel de aratón el camino a la budeidad es el camino del bodhisattva que es superior al camino de los arats arató representa el nivel de iluminación alcanzado por los discípulos de buda esto representa un alto nivel de logro que está libre de sufrimiento pero carece de la sabiduría y la compasión infinitas del estado de budeidad camino de arat el camino del arat que se enfatiza en los sutras anteriores es un camino más limitado por lo tanto el mayana pone gran énfasis en el camino del bodhisattva que incluye métodos de entrenamiento como los seis paramizas que están destinados a desarrollar el nivel más alto posible de sabiduría y compasión los sutras mayana no fueron aceptados como auténtica palabra del buda por todos los practicantes budistas en la india durante este periodo sin embargo muchos sutras mayana se tradujeron al chino y más tarde al tibetano entonces el punto de vista mayana se convirtió en el punto de vista aceptado en el budismo de asia oriental y el budismo tibetano en algunos casos en el este de asia ciertos sutras mayana fueron venerados como la máxima expresión posible de las enseñanzas del buda la tradición terabada del sureste de asia no acepta los sutras mayana como la palabra auténtica del buda el terabadan del canon no incluye los sutras mayana que se desarrollaron en la india durante este periodo ningma tantra son 17 tantras del periodo de traducción temprana en el budismo tibetano específicamente en la literatura y la práctica del zogchen los 17 tantras del ciclo de instrucción esotérica son una colección de tantras pertenecientes a la división textual conocida como ciclo de instrucción esotérica prajnaparamita sutras son los textos sobre la perfección trascendente de la sabiduría los prajnaparamita sutras son una colección de unos 40 textos compuestos en la india entre aproximadamente el año 100 antes de cristo y el 600 después de cristo se cree que algunos sutras de prajnaparamita se encuentran entre los primeros sutras del mayana el prajnaparamita sutra más breve y más conocido es el sutra del corazón denominado prajnaparamita dhaya que se dice que presenta el significado esencial de la literatura prajnaparamita en forma condensada el sutra del diamante y el sutra del corazón forman una clase por sí mismos y son merecidamente reconocidos en todo el mundo del budismo del norte ambos han sido traducidos a muchos idiomas y a menudo se han comentado ratnakuta sutra se lo conoce como el sutra del montón de joyas el sutra del montón de joyas es una colección de 49 sutras que están incluido en los siguientes tratados el canon chino en la sección mayana sutras el canon tibetano en la sección sutras del kandyur el montón de joyas se describe a menudo con su título completo traducido del sánscrito que es el extra del gran montón de joyas y en tibetano se denomina el noble discurso del dharma del gran montón de joyas preciosas con 100.000 capítulos sin embargo los textos o capítulos que lo componen se presentan explícitamente como obras independientes muchos de ellos se citan individualmente en los tratados de los grandes maestros indios y se sabe que han circulado como sutras por derecho propio donde sólo cinco se conservan en sánscrito ratnakuta sutra aunque su denominación más exactamente sería joyas amontonadas lo que parece bastante apropiado para tal compilación de preciosas obras bíblicas de hecho es el nombre de sólo uno de los textos de la colección llamado el casi a paparibarta como se conocía originalmente parece que se aplicó a toda la colección sólo más tarde otros autores se refieren al casi a paparibarta llamándolo a veces como el ratnakua antiguo queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar